El coordinador de la oficina de vicepresidencia de la delegación de la Junta de Andalucía, Rafael Salazar, ha dado a conocer la sanción que la Administración andaluza va a imponer a 30 entidades bancarias por las cláusulas abusivas que estos imponían en los contratos a sus clientes. Una sanción que asciende a más de dos millones de euros a los que deberán hacer frente las entidades sancionadas. El motivo de dicha sanción se debe a que se ha considerado probado que estas entidades bancarias ocultaron información relevante sobre las condiciones del contrato. Establecieron intereses de demora elevados e impusieron garantías desproporcionadas al riesgo asumido de las personas consumidoras. Así como apuntaba Salazar, los servicios de consumo de la Junta detectaron un total de 78 infracciones calificadas de graves o muy graves, siendo las siguientes las más usuales. Se ha detectado que efectivamente había inclusión de cláusulas abusivas en distintos tipos de contratos. En contratos de préstamo hipotecario, en pólizas de préstamo, en contratos de tarjeta de crédito, en contratos de libreta de ahorro a la vista, en contratos de apertura de cuenta o en contratos de depósito principalmente. Además de la introducción de cláusulas abusivas, también se ha detectado como una infracción generalizada el incumplimiento de los deberes de información, como por ejemplo no entregar a los usuarios el folleto informativo en el caso de préstamo hipotecario o no cumplir el folleto informativo las menciones obligatorias sobre transparencia en las condiciones financieras de los préstamos hipotecarios. Consumo ya remitió a las entidades financieras que operan en Andalucía la necesidad de que, de manera voluntaria, retiraran las cláusulas suelo abusivas de sus préstamos hipotecarios y ha puesto a disposición de las mismas el arbitraje, iniciando con gran parte de ellas la mediación como mecanismo de comunicación eficaz para resolucionar los conflictos ocasionados, especialmente aquellos casos de especial despretección de los consumidores.